La policía del departamento de Arauca hizo entrega de una de las motocicletas que fueron recuperadas a su propietaria. La mujer hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a los delincuentes. Al comando del departamento de policía de Arauca llegó doña Lujestel Alvarado para que el comandante de policía le hiciera entrega de la motocicleta que le habían hurtado en la terminal de transporte y que la rápida reacción de los uniformados lograron la recuperación. De verdad, la moto no es de nosotros, la moto es del padre de él. Para Lujestel Alvarado, propietaria de una de las motos, dijo que la rápida reacción de la policía en el municipio de Arauca pudieron dar con la vivienda donde tenían su motocicleta. No, pero los policías fueron muy bien. Sí, ellos pasqué de una vez, rapidito, se dieron las imágenes y todo, cómo se robaban la moto a estos tipos. ¿Cuándo sucedió este error, tenían la esperanza de recuperar? ¿Ya les hiciera? No. No, porque eso es imposible, porque esos tipos son demasiado flash, son demasiado, y no, no sé, no, yo de verdad, que Dios me perdone, pero yo, porque es imposible recuperar una moto, pero no, los policías fueron espectaculares en ese sentido, de que fue rapidito con los señores de la Fijín. También le agradeció a la sesional de la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca por ordenar rápidamente un allanamiento donde se encontraba su moto. Y los señores del CTI, de la Fiscalía, nosotros ya, o sea, le estamos muy agradecidos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le estaban haciendo seguimiento? A lo mejor, ¿sabes? Porque nosotros salimos de la casa y a lo mejor se dieron cuenta, no sé, esa gente es demasiado terrible. Con este tipo de acciones, ¿cuál es el mensaje que se le hace a la comunidad? Que pues estar muy pendiente, estar muy pendiente, como ese uno, ¿no? No dar papaya, porque ellos son demasiados agaces, ellos son personas que le hacen daño a la gente, a la comunidad, no sé, son muy malos, como pueden hacer y llegar y robar. Por último, le hizo un llamado a la comunidad en general a no darle papaya a los delincuentes y denunciar rápidamente a estos ladrones.